Buenas tardes a todos y a todas. La verdad es que me hace ilusión venir a mi pueblo por primera vez para una exposición pública y tengo que agradecer a la organización de estas jornadas que se hayan acordado de mí para venir. También me da un poco de miedo, porque hablar un poco delante de tus propios paisanos pues siempre hace un poco más de respeto que cuando vas a un sitio que no te conoce nadie. Pero bueno, yo soy una persona que me arriesgo bastante fácil. Muchas gracias por venir a escucharme y espero que las ideas y el debate a compartir esta tarde tenga interés para nosotros. Yo voy a hablar de pie porque la verdad es que con estos sillones de obispo no me siento muy cómoda y prefiero que hagamos una situación un poco más coloquial. Bueno, yo insisto, querría felicitar primero a la organización de estas jornadas porque me parece que han tocado un tema de enorme interés, de enorme necesidad y por lo tanto bastante complejo. Y quería felicitarles porque además me han dicho que las charlas anteriores han estado muy bien y creo que es importante dar un paso para que en un pueblo, además de tantas cosas como ya hay en Nordicia, que ya he visto en un día solo, pero he visto que hay muchísimas cosas, pues que realmente se puede percibir que hay también una necesidad y una voluntad de formación económica, social y política, que en definitiva es lo que nos hace organizarnos como una colectividad. Nos toca hoy hablar de capitalismo y de inmigración desde un ámbito amplio. Ya sé que en las otras charlas han hablado mucho más de aspectos mucho más concretos. Yo iré un poco por líneas más generales. Y en primer lugar todos sabemos que las migraciones han existido siempre. Desde que el hombre y la mujer son personas, pues han ido de un sitio para otro. El otro día leía que el primer ser humano conocido como Homo sapiens o no sé cómo le dicen, verdaderamente había nacido en Etiopía y que es desde Etiopía que se han expandido por el mundo entero y eso pues evidentemente son migraciones. Y eso continúa. Lo que pasa es que vamos a ver un poco las características de cómo pasa eso en la época en que nosotros vivimos ahora. En el año 2000 había ya aproximadamente unos 120 millones de personas que vivían ya fuera del país que habían nacido. No son tantas porque en el mundo hay 7.000 millones, 6.500 millones de personas. Entonces 120 millones de personas no son tantas. Pero claro, al movernos, las personas migrantes, pues indudablemente se nos ve más. Y últimamente lo que se está percibiendo es que cada vez hay más países que reciben gente y más países que emiten gente. Es decir, que así como en unos años, luego lo veremos, hubo unos países muy concretos en los que se daba la salida y la entrada, ahora es mucho más un fenómeno general, un fenómeno casi del mundo entero. Y una de las características que me parecen interesantes de este tema es que han aumentado muchísimo las mujeres migrantes. Antes los hombres se migraban y después las mujeres se migraban también. Pero verdaderamente una de las características de las migraciones en las últimas etapas ha sido el aumento de las mujeres que emigran. Aquí tenéis, no sé si se ve bien desde abajo. Muy bien, muy bien, no se ve, ¿verdad? Bueno, simplemente esto es un aspecto más bien informativo que otra cosa. De ver cómo en las anotaciones que hay desde el siglo XVI, pero las migraciones son anteriores al siglo XVI, pues ha habido muchísimas migraciones en todos los sentidos. No nos podemos olvidar del trato de esclavos, por ejemplo, desde África, que vació África de la fuerza de trabajo. Y bueno, pues esto eran migraciones forzosas, pero eran migraciones también. Bien, los trabajadores bajo contrato que iban a los países colonizados. Bueno, todo esto es una cosa que, insisto, es ya muy antigua y lleva mucho tiempo. Hay algunos datos que sorprenden un poco. O sea, darse cuenta de que de 1850 a 1945, que son ya épocas, bueno, la mayoría de los que me escuchan no, pero algunos de nosotros en 1945 estábamos vivos ya. O sea, pues en ese periodo hubo grandes migraciones, sobre todo desde Europa a América, tanto América del Sur como América del Norte. Y sabemos todos que Estados Unidos es una tierra de aluvión. En América Latina sabemos que a los españoles nos llamaban gallegos, que hay muchísimos italianos. Es decir, que la connivencia, el movimiento entre los pueblos ha sido siempre muy importante. Y de lo que ya nos acordamos muchos más de los que estamos aquí, es que después de 1960 hubo una gran emigración de trabajadores del Estado español hacia Alemania, hacia Suiza, hacia Francia, hacia una serie de países. No nos tenemos que olvidar que somos emigrantes todos. Y particularmente los euskalduns, los vascos, hemos emigrado siempre. América Latina está llena de Argentina y Chile está llena de euskaldunes. Y allí hay muchas casas vascas que se reúnen y que todavía mantienen muchas cosas. O sea que verdaderamente emigrantes somos un poco todos y eso tendríamos que tener en cuenta. En los últimos años, en el siglo XXI, los 15 años de este siglo, ha habido en el Estado español ya, acercándonos un poco más, una gran entrada de inmigrantes y una salida también. En este momento estamos viendo que hay salida de gente, sobre todo de gente joven y bien preparada, hacia otros países. Para entender todo esto, para intentar, en una tarde no vamos a entender, pero bueno, para intentar entender un poco todo esto que estamos intentando percibir hay que tener en cuenta cómo se organiza el mundo económica y socialmente. Evidentemente la migración afecta a lo local, afecta a la vida pequeña que tenemos cada uno de nosotros, pero es muy difícil de entender cómo funciona eso si no nos damos cuenta que es un fenómeno que abarca realmente al mundo entero. Y para eso tenemos que ver cómo se organizan las sociedades. Y cada sociedad se organiza para cubrir sus necesidades materiales. Si no, nos moriríamos. Mejor o peor organizada, pero estamos organizados para cubrir todo lo que necesitamos o por lo menos para que la mayoría de la población cubra todo lo que necesita. Y todos sabemos que ahora lo que sucede es, en la forma en la que estamos organizados ahora, es que se llama capitalismo. Y no hay que pensar que siempre ha sido así. Es una equivocación pensar que siempre ha pasado esto, sino que realmente, fundamentalmente, ahora estamos en el capitalismo, pero antes hemos estado en otras formas distintas. Y entonces, muy rápidamente, señalar un par de características del capitalismo que nos ayudan a entender por qué se dan las migraciones. En primer lugar, el sistema capitalista es un sistema que se organiza básicamente por el capital privado. Y además para obtener un beneficio de ese capital privado. Estos son los que organizan la sociedad. Los que organizan la sociedad fundamentalmente son los empresarios. Ellos deciden dónde invertir, cómo invertir, qué invertir. Y los gobiernos son, efectivamente, una parte importante de cómo se organiza, pero fundamentalmente, en lo que llaman eufemísticamente las economías de mercado, es el capital que busca un beneficio el que organiza la sociedad. Y nosotros vivimos parte de esa organización. Y en este sistema hay dos grupos de personas, esencialmente. Por una parte, los dueños del capital, y por otra, todos los que trabajamos para ellos. Que necesitamos trabajar para ellos, porque si no, no podríamos sobrevivir. Y los capitalistas son los propietarios de las empresas. Y aparte de que se quedan con el beneficio, hay otra característica que a mí me parece que es casi tan o más importante. Y es que son los que deciden. Nosotros no podemos decidir dónde poner una empresa. Ni qué producir en una empresa. Ni qué tecnología utilizar. Son los dueños de las empresas los que utilizan esto. Y para eso son los capitalistas también los que contratan a los trabajadores. Que a cambio de su salario tienen que trabajar para el capitalista. Y esas son las características más importantes del capitalismo. Y es curioso porque todos nosotros, creo yo, estamos tan empapados de este tipo de concepto, que creemos que esa es la organización natural de las cosas. Bueno, pues no es natural. Yo pienso a veces que si un extraterrestre viniera a vernos y diría, bueno, ¿y por qué en la CAF hay 2.500 personas que trabajan y hay 10 que mandan? Y encima, esos 10 que mandan, igual hay dos señores que están en Madrid que son los que mandan. O un fondo de pensiones en Estados Unidos que es el que mandan los dos de Madrid. Nosotros estamos empapados de la idea de que eso es lo natural. Pero eso es una forma de organización social que ha venido dada a través de los tiempos y que puede cambiar. Y que no hay que pensar que tiene que ser siempre la misma. Y otra característica muy importante del capitalismo es que el capitalismo siempre tiene que crecer. El capitalismo no puede vivir sin crecer. Claro, hay momentos que no crece, como ahora, por ejemplo. Pero si no crece, está en crisis. Es decir, para que el capitalismo funcione bien, tiene que ser cada vez mayor. Tiene que crecer cada vez más. ¿Por qué? Bueno, porque las empresas, grandes y pequeñas, viven a través de la competencia. Se hacen la competencia entre sí. Y si no invierten, si no mejoran la tecnología, si no crean nuevos productos, si no aumentan su dimensión, se hunden. Y esto hemos visto mucho todos, de familias que el padre creó una empresa, los hijos la desarrollaron y los nietos la gastaron. Pero no solamente en el caso de familias, sino también en sociedades. Porque una de las características importantes es que en este proceso se está dando una concentración importante de capital. Es decir, el pez grande se come al chico. Y esto es lo que estamos viendo permanentemente en nuestra sociedad. Cada vez más, las empresas son más grandes y liquidan las pequeñas. No tenemos más que pensar que en el tema comercial, por ejemplo. ¿Cuántas pequeñas empresas han desaparecido de tipo comercial a cuenta de que se han instalado los grandes centros comerciales? En el caso del Estado español, en este momento, tenemos otro ejemplo clarísimo. De un plumazo han desaparecido 45 cajas de ahorros. Y han ido a engrosar el capital, los problemas también, pero el capital de las tres grandes empresas bancarias que hay en este país, que es el Santander, el BBVA y CaixaBank. Es decir, que realmente la imagen esta de que el pez grande se come al chico no es una casualidad, sino que es una dinámica. Es una dinámica absolutamente imprescindible para que el capital, que mientras el capital crece, se da esta concentración de capital. Cada vez hay menos empresas. Algunas son más grandes, otras muchas también han descubierto que no hace falta crecer como empresa. Puedes crecer como propiedad y después puedes ser una cadena de filiales o puedes tener muchas formas diferentes. Y todos nosotros sabemos también que el capital puede tener formas muy distintas. Puede ser comercial, industrial o financiero. Y todos estamos aburridos de hoy decir que el capital financiero es el que tiene la culpa de todo ahora. Bueno, tiene muchísima culpa de todo ahora, pero no exclusivamente el capital financiero. Yo no voy a hablar hoy de la crisis, porque volveríamos sobre temas muy trabajados ya, pero la crisis no es solo una crisis financiera, es una crisis financiera y también una crisis del sistema productivo. Este es el sistema en el que realmente tenemos que situar por qué se da la inmigración y qué pasa con esto. Para poder entender la inmigración tenemos que partir de esas dos grandes referencias. El capital es un sistema hecho para el beneficio del capital privado y por otra parte tiene que estar permanentemente creciendo, concentrándose de todas formas. ¿Cómo puede ayudarnos esto a entender qué pasa con la inmigración? Bueno, todas las personas que vivimos en este mundo queremos vivir mejor. Esto es un estado, una ambición natural, una tendencia muy natural de que todos queramos vivir lo mejor posible. Pero entonces, en la historia, vemos que desde que se ha iniciado el capitalismo, este sistema de organización, que ya os digo que es temporal, ha entrado en muchísimos países y ha destruido la forma en que se vivían materialmente y económicamente aquellos países. En este mapa, que tampoco sé si se ve muy bien, podemos intentar señalar, yo he recogido como dos grandes corrientes, no de migraciones, sino de poderío de un capital de una zona que va a otros países y les va a dominar. Por un lado está Estados Unidos, fundamentalmente, que está, no sé si, ¿se ve? Ah, perdón. Bueno, por un lado, es que me parece que esto no funciona muy bien y me da miedo que nos descuajeringue todo. Sí, sí funciona, sí. Bueno, por un lado tenemos el principal foco donde se inició el capitalismo en su primera etapa, bueno, hay muchos debates, pero lo podemos dar, sí, es en Inglaterra. Y desde Inglaterra se ha ido colonizando, se fue ocupando la economía de otros países. Y estas flechas azules, pues quieren marcar un poco dónde se ha ido marcando, porque esto es antiquísimo. Esto es desde el principio del capitalismo, es decir, incluso antes, en el siglo XVII, en el siglo XVIII, hay quien habla hasta del siglo XVI. Entonces, las flechas azules marcan cómo la organización económica ha ido ocupando estos espacios. Bueno, no vamos a decir qué países son, todo el mundo lo sabe y no podemos entrar en estos detalles. Y más tarde, el otro foco grande de expansión económica, pues es Estados Unidos. Estados Unidos que ocupa, digamos, prácticamente todos los países de América Latina y también Australia y Nueva Zelanda, que queda por aquí y que no llega a la flecha. Es decir, que esto es una situación que se ha dado desde más de un siglo, dos siglos y pico. Y eso ha sido un poco el sistema capitalista que ha podido ir más lejos, porque la tecnología iba avanzando, que destruyó la industria de esos países. Por ejemplo, está muy estudiado cómo Inglaterra llegó a la India y en la India tenían una industria textil muy floreciente. Supongo que todos hemos visto los saris de las mujeres indias, que son preciosos, ¿no? Pues los saris se hacían a mano y era una industria textil muy floreciente. Bueno, llegó a Inglaterra y claro, Inglaterra había avanzado tecnológicamente. Tenía la máquina de vapor, tenía la industria textil mecanizada y hundió completamente toda la industria textil de la India y otras industrias también. Y esto pasó prácticamente en todos los países que hemos visto en este mapa. Porque además, sus productos eran más baratos. Entonces, es un poco toda la expansión global del sistema capitalista que desde los siglos XVIII ya va absorbiendo más y más tierras y en consecuencia expulsa a los que vivían allí. Por una parte, les quita la tierra porque les interesaba, por ejemplo, los ingleses. Esto de que toman té es una cosa que consiguieron a través de hacer grandes plantaciones de té en la India. Entonces, ellos ocupaban el terreno, hacían grandes plantaciones y la gente que vivía en aquellas tierras fue expulsada. Lo mismo que habían expulsado a gente en la propia Inglaterra para hacer este tema. Es decir, que hay una tendencia general del capitalismo a ocupar más espacios y expulsar a la gente que está allí de formas de vida que no eran capitalistas. Y a la vez, eso ha ido demostrando poco a poco que se podía vivir de otra manera. Que había gentes y había países que podían vivir de otra manera. No sé si seguro que todos hemos visto películas sobre el colonialismo en Inglaterra, no llamándole así, pero esas señoras y señores tan elegantes que tenían mayordomos y tenían tanta gente, tanta gente guapa y elegante que vivían en aquellos países de una manera escandalosamente rica y que la gente del país pues era puramente criados y criadas cuando no puramente siervos. Entonces, lo que sucede es que eso, sin embargo, se va viendo poco a poco que hay otros sitios donde la gente vive de otras maneras y eso también pues ejerce un efecto de demostrar que se puede vivir en otros sitios mejores. Entonces, esto desde el punto de vista de expulsar a la población. Y por otra parte, los países industrializados, los que hemos visto antes en el mapa este, sobre todo, perdón, sobre todo la parte de Europa Occidental, no tanto España, pero sí los países de Europa Occidental, Inglaterra, luego Francia, luego Alemania, Bélgica, Holanda, etcétera, estos iban cada vez necesitando más gente. Iban necesitando más gente y atraían a la gente desde el exterior. Es decir, que no solamente el efecto llamada, no solamente el efecto expulsión, sino es también lo que se llama el efecto llamada. Se atrae a la gente. Pero fijaros que cuando se atrae a la gente solo se les atrae como mano de obra necesaria. Y si no valen como mano de obra necesaria, ahí te apañes. Es decir, no hay más problemas. O si les traigo como mano de obra porque me interesa y si no me interesa, pues ahí se quedan, donde puedan y que se apañen. Es decir, que es el conjunto de la operación, de la forma de funcionar del sistema económico mundial el que causa las migraciones. Las migraciones no es porque la gente tiene ganas de pasear. Todos nosotros sabemos que a la gente no le gusta abandonar su país. A todos nos gusta vivir donde hemos vivido. Y si nos hemos tenido que ir, pues es por alguna cosa. Porque no tienes otro remedio generalmente. Y cuanto más pobre seas, más. Entonces hay que tener en cuenta que si la gente se plantea emigrar, es porque no puede vivir bien o decentemente, no bien, sino decentemente en sus tierras de origen. Y después, últimamente, sabemos que las comunicaciones y los sistemas de transporte pues han facilitado mucho. No es lo mismo venir desde ahora si tienes dinero para pagar desde Senegal al Estado español que venir en épocas que había que venir pues en barcos, aunque ahora me parece que serán peores los barcos. Pero bueno, vamos a pensar que era más difícil venir antes. Todo esto ha sido así desde que el capitalismo se inicia a finales del siglo XVIII, digamos, 1700, no sé cuántos. Bueno, pero a nosotros nos interesa más saber qué está pasando ahora. Qué ha pasado, sobre todo, el último cuarto del siglo XX, desde 1975 hasta el año 2000, que es la etapa que llamamos de la globalización. Que todo el mundo está aburrido de oír hablar de la globalización. ¿Qué pasa entonces? Bueno, pues hay una etapa diferente porque se acaba la Segunda Guerra Mundial que se terminó el año 44 y se empieza a organizar otra vez este capitalismo, se reorganiza a nivel del mundo entero. Y el capital logra moverse prácticamente sin límites. El capital es el dinero, no son las fábricas. El capital es el dinero. Y es la forma en que el dinero quiere ganar dinero. Entonces, ese capital empieza a moverse. Es mucho más fácil invertir en Argentina, invertir en Estados Unidos, invertir en África que en otras épocas anteriores. Y la tecnología se traslada cada vez con más facilidad. Cuando yo era jovencita, la diferencia de tecnología hacía que los salarios entre Alemania, por ejemplo, y Marruecos, o también entre España, pues realmente la tecnología compensaba por la diferencia de salarios. Ahora no. Ahora ya llevamos mucho tiempo y que la tecnología es igual. Y de hecho, los chinos producen tecnología más avanzada que la nuestra en muchos casos. Y los indios parecido. Entonces, todo esto se va haciendo cada vez más general y cada vez más global. ¿Qué es lo que las empresas aprovechan para llevar sus empresas allí donde les sale más barato y pueden ganar más dinero? que es lo que se suele llamar las deslocalizaciones. Y empiezan a producir en todo el mundo. Yo todavía la semana pasada leía en un periódico que ahora los chinos están empezando a producir automóviles para América Latina. O sea, que ahora los chinos están produciendo, bueno, todos sabemos que todo compramos en los chinos ya, pero no solamente los chinos, sino que Alemania vive de las exportaciones, en el Estado español nos dicen que hay que vivir de las exportaciones. Es decir, que la economía mundial se está rigiendo más y más por las reglas del capitalismo. Pero cuidado, hablar de que se rige por las reglas del capitalismo no quiere decir que siempre igual. No tiene los mismos resultados en unos sitios que en otros. Donde el capitalismo se inició, donde el capitalismo es más potente, que llamamos el centro, pues sería Estados Unidos, Europa Occidental y un poco Australia. Y estos son los que tienen el capital, los que expanden el capital y los que cortan el bacalao. Y llegan a unos países que están esperándoles a ver si llegan, a ver si nos sirven de algo y que ya habían sido colonizados y empobrecidos antiguamente y que ahora esperan que las inversiones extranjeras les saquen del problema. Si seguís un poco las noticias de la prensa, que seguramente no tenéis el mal gusto de leer todos los días la economía, pero os daréis cuenta que todos los países del mundo están esperando capital extranjero, incluidos nosotros. Y estos son los países que viven de las decisiones que se toman en los otros países y esos países les llamamos habitualmente la periferia, eso es la periferia del capitalismo mundial. Pero en medio ha habido estos últimos años, desde los años 1960, un fenómeno muy curioso que son lo que llaman hoy los países emergentes. Y países que eran muy pobres, sobre todo primero en el sureste asiático, ahora hay que saber la geografía a la fuerza, porque si no no entiendes nada, pero no nos da tiempo de hacerlo todo. Bueno, entonces los países del sureste asiático que eran muy pobres, eran pobrísimos, Vietnam, Malasia, Singapur, todos estos países empezaron a industrializarse. Y después se han ido industrializando también Brasil, se ha ido industrializando China, se ha ido industrializando India y Sudáfrica. Y a estos les llaman los países emergentes. O sea que tendríamos ahora como tres grandes bloques de países. Los del centro, que todavía siguen siendo los que cortan el bacalao, unos que están pidiendo sitio en el centro, que están diciendo oiga, que nosotros también queremos ser de estos y queremos estar ahí y después la periferia que los pobres son pobres y siguen siendo pobres. Y entonces los estados van cambiando de forma de actuar. No podemos hablar de eso hoy, pero darnos cuenta de que es una, a ver, es un movimiento bastante complicado entre los capitales, las empresas por un lado y lo que los estados hacen. En las periferias quieren que venga el capital, en los centros va a salir el capital, pero quieren que vaya en las condiciones que a ellos les conviene, los emergentes están a medio camino. Es decir, que realmente hay toda una movida, por usar palabras fáciles, una movida importante en que, como si dijéramos, el mundo va cambiando. El capitalismo siempre cambia, pero esta es una etapa bastante importante desde los años 90 en los que está cambiando muy fuertemente. Y entonces nos encontramos que en esas condiciones los trabajadores del mundo entero compiten entre sí. Es decir, a todos nosotros sabemos que muchas empresas dicen, no, no podemos competir, no podemos subir los salarios porque los chinos tienen salarios más baratos. Y la palabra competencia, ¿no? Y antes también existía esa competencia, pero la competencia era más bien con los productos. El té de la India era más barato que el té que producían, pues a lo mejor en Inglaterra, o el textil de la India era más barato que el textil de Inglaterra, más caro que el textil de Inglaterra. Pero ahora no solo compiten los productos, compiten también las personas. Y eso supone entonces que los capitales están, los trabajadores están en competencia permanente. Montones, montones, millones, diría yo, de trabajadores que ni saben dónde está la India ni saben dónde está China, saben que les está perjudicando a sus salarios. La India y China porque el mundo se ha convertido en una organización global cada vez en manos de menos propietarios del capital. Al mismo tiempo, durante todo ese periodo, las instituciones que ayudaban a los trabajadores favorables organizadas por los propios trabajadores se van debilitando por otra serie de razones que tampoco podemos entrar. Y realmente cada vez son más débiles. Los sindicatos y los partidos socialdemócratas que fueron muy potentes en la primera mitad del siglo XX pues se van debilitando. Y entonces, claro, los capitales pueden más. Si nadie les frena ellos van a hacer lo que les interesa más. Es decir, que el crecimiento de los pobres y de los ricos se hace fundamentalmente sobre la base de una competitividad que hace que todos ellos tengan una tensión para bajar salarios y decir que no tienen dinero para el estado del bienestar. La globalización tal como está organizada hasta ahora realmente conduce a deteriorar las condiciones de vida de toda la población. Es verdad que en la India y que en China y que en Brasil y que en Sudáfrica hay ahora muchos más trabajadores que tienen empleo que en el pasado y eso se hay que contar. Son muchos millones de gente también y eso se han mejorado entre comillas. Pero a la vez que han mejorado unos cuantos millones en esos propios países se ha deteriorado mucho la suerte de otros muchos trabajadores que realmente han sido expulsados de sus tierras. Yo no sé si habéis oído datos pero por ejemplo en China hay cientos cientos de millones porque China es enorme y tiene mucha población hay millones de trabajadores que son expulsados de la tierra cada día y tienen que ir a las ciudades para poder ganarse la vida y eso son emigrantes necesariamente. Todo esto hasta el año 2000 del año 2000 para aquí ya todos no sabemos la historia llega la crisis del 2008 todos los países medianos por lo menos y también los grandes entran en un proceso de deuda que tampoco podemos entrar hoy aquí y para frenar ese proceso de deuda las autoridades exigen lo que llaman programas de competitividad y de estabilización y ajuste. ¿Qué son esos programas? Lo sabemos todos de sobra. Hay que frenar el empleo hay que liberalizar el despido hay que disminuir los salarios los trabajadores tienen que ser más temporales no hay dinero para los derechos sociales las privatizaciones hay que privatizarlo todo yo estoy muy impresionada por la velocidad que en este país se ha privatizado la banca que era medio medio pública las cajas de ahorros que os decía antes de repente la mitad del sistema financiero español se nacionalizó se perdón se privatizó en cuatro días de las las cajas de ahorros se privatizaron rapidísimamente para beneficio de los grandes grandes bancos o sea que realmente en los países del centro y nosotros somos de la cola del centro usando un símil futbolístico diría yo que estamos entre casi casi entre los que están en peligro de bajar están en peligro de perder la liga de bajar de categoría pero todavía estamos en el centro y nos dicen no se pueden mantener los derechos sociales porque no tenemos porque tenemos que competir con países como México como Brasil como China como India en que los derechos sociales son mucho más débiles es decir que la globalización tiene una tendencia a rebajar las condiciones de vida y de trabajo de todos los trabajadores los de ellos y nosotros en estos países emergentes que hemos dicho que cada día hay más industria ha pasado un poco lo mismo porque se industrializan pero se han industrializado en base a bajos salarios los salarios chinos ya sabemos lo que son los salarios indios ya sabemos lo que son y sin derechos sociales es decir que los del centro bajan y los otros crecen económicamente pero sin derechos sociales o con salarios muy bajos y además se va privatizando la tierra y ellos dicen no, no, no podemos mejorar porque si no no competiríamos no sé si estoy yendo muy estoy liándome mucho pero es un poco por ahí y entonces la gente que ve que le expulsan de la tierra y que realmente no puede entrar entre esos pocos millones de trabajadores que tienen nuevos empleos tienen que emigrar porque ya no la forma de tradicional en la que vivían no pueden vivir en Asia y en África nosotros vemos más claramente lo de África pero también vemos lo de Asia en el Pakistán por ejemplo en Bangladesh en todos esos países hay una industrialización pero muy pequeña para las necesidades de trabajo que hay en aquellos países y luego quedan los países periféricos sobre todo en África no industrializados que ahí no pasa nada más que que sigue la pobreza cada día siendo mayor es decir que este movimiento de globalización que estamos comentando hace que aumente mucho la riqueza de unos pocos pero aumente también la desigualdad y la pobreza yo no voy a dar los números pero hace poco en la prensa del Estado Español salen unos números bastante impresionantes sobre los pobres y los ricos del mundo que es un informe de Oxfam Intermont en que la parte de arriba es o sea cada rayita horizontal cada rayita horizontal es el 20% de la población y el 20% de la población más rica tiene toda esta riqueza el 20% de los segundos ya veis que adelgaza una barbaridad de los terceros adelgaza mucho más y de los otros dos más abajo pues ya veis ganan tienen que vivir con 1.25 dólares al día y es 4 de cada 10 personas que viven prácticamente en la miseria en el mundo claro si eso es así y esto es así podemos entender que habla inmigración y que la inmigración no se va a parar porque ellos lo que dicen es bueno no podemos vivir vamos a morirnos aquí pues vamos a donde sea y esto lo hemos hecho en el estado español y lo hemos hecho los escalduns en el sentido de que cuando la gente aquí no podía sobrevivir se iba a Argentina o se iba a Chile o se iba y además no volvían volvían los pocos que se habían hecho ricos pero allí morían muchos bueno pues eso mismo siguen haciendo ahora los africanos los pakistaníes los rumanos etcétera etcétera es decir que vivimos un sistema fijaros en el dato este 20 españoles tienen tanta fortuna como los 14 millones de españoles más pobres pero es que los 14 millones de españoles no son todos pobres pero es una tercera parte de la población española la riqueza de 20 españoles es mayor que la de una tercera parte claro en ese contexto tienes que moverte no hay posibilidades de poder sobrevivir con cierta decencia es decir que resumiendo un poco en este gráfico diríamos que hay un efecto expulsión de los países pobres en los que se va expulsando a la población y por otra parte los países más ricos que por un lado se ve que son más ricos y por lo tanto los de este lado que tontos no son ven que van a volver al otro lado y por otro lado estos países en lo que se llama efecto llamada es que necesitan mano de obra necesitan mano de obra bueno estamos viendo durante toda la época del boom de la construcción se necesitaba mano de obra en la construcción y ahora yo creo que muchos de nosotros que vemos familia que tenemos familiares pues muy mayores necesitamos de mano de obra para que cuide a esos familiares mayores es decir que hay esta combinación por lo tanto se da la emigración con el efecto expulsión y el efecto llamada y son los estados y las instituciones internacionales como la Unión Europea los que van a fijar las normas o sea la necesidad es una las necesidades de los otros son distintas pero el estado fijará las normas por las cuales la gente puede pasar pero eso es puramente arbitrario otra vez puede fijar unas normas o puede fijar otras o puede pensarse que en un momento determinado hacían falta y en este país entraron muchísimos trabajadores para la construcción y en otro momento pues si nos estorban queremos echarles y esto la Unión Europea hizo igual cuando los trabajadores españoles fueron a Francia y Alemania y a Suiza en los años 60 cuando la crisis de los años 70 porque en el capitalismo siempre hay crisis cuando la crisis de los años 70 les daban un poquito de dinero para que se volviera en España y ahora nosotros estamos haciendo lo mismo nosotros no nuestros gobiernos están haciendo lo mismo para que los trabajadores de este país se vayan a sus países si es posible es decir que la inmigración está causada por la organización del capitalismo mundial y no es una cosa fácil de evitar porque para que eso se evitara para que eso cambiase habría que cambiar el capitalismo y la verdad es que eso se presenta un poco más difícil aunque habría que intentarlo bueno esto no son nada más que unas pocas fotos de trabajadores inmigrantes tanto en una cuestión como en otra que son ya muy conocidas y que muestra en qué condiciones vienen y en las condiciones en las que nosotros también les recibimos yo quería hacer un punto aparte no sé si me estoy alargando mucho pero quería hacer un punto aparte sobre qué es lo que está pasando en la Unión Europea porque nosotros ahora somos miembros de la Unión Europea y hay que tener en cuenta lo que pasa y entonces este fenómeno del capitalismo global se multiplica en la Unión Europea la Unión Europea sabéis que son 28 estados de los cuales hay también un centro Alemania Austria Holanda Bélgica Francia así así Austria estos son un centro Inglaterra estos son los que tienen verdaderamente mucha riqueza tienen mucha riqueza productiva es decir tienen fábricas tienen capacidad de producción y ahí se concentra mucho dinero del que ganan los capitalistas bueno del que absorben los capitalistas pero también del que viene muchas veces del exterior Suecia también Finlandia también pero después hay una periferia igual que en el otro mundo y entonces en esta periferia se distinguen dos la periferia este y la periferia sur ¿cuál es la periferia sur? nosotros Portugal España Italia Medias Grecia y también Irlanda que está aquí arriba pero que a efectos de periferia aunque no está en el sur siempre la ponen en el sur también se pueden cambiar los mapas bueno y esto es una periferia sur que son países de segunda digamos segunda y un poco peor y después está la periferia este que son todos estos países que están en Granate y alguno más que hay por aquí Rumanía Bulgaria que son los que han entrado en la Unión Europea después de la entrada del euro es decir hasta bueno y después de la caída del muro de Berlín sobre todo hasta el año 1989 estos países estaban eran parte de lo que se llama el socialismo real bueno en 1989 cae el muro de Berlín y estos países van siendo poco a poco integrados reintegrados en el capitalismo fundamentalmente de la mano del Banco Mundial bueno está la lista aquí no es cuestión de que llegamos pero incluso en estos países hay diferencias o sea hay diferencias entre los centros una periferia y la otra periferia y dentro de esta periferia hay diferencias entre estos que ya son más pobres que nosotros y Rumanía y Bulgaria que son más pobres todavía hay todavía más pobres entonces ¿qué pasa? que curiosamente cuando el Estado español y Portugal quisieron entrar en la Comunidad Europea les exigieron que tuvieran un cierto nivel económico no llegábamos al de Alemania pero que tuviéramos que saneáramos la economía sin embargo a los del Este no les han exigido nada inmediatamente desde que cayó el muro se unificó Alemania es decir la República Federal Alemana y el año 2004 entraron todos los demás 12 países de golpe ¿qué ha pasado? bueno pues eso está claramente estudiado que esta entrada de estos países le convenía mucho 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 al centro particularísimamente a Alemania a Austria y también un poco a Finlandia ¿por qué? bueno porque en estos sitios los países del centro podían vender muchos productos y sobre todo podían invertir mucho en en comprar fábricas que ya estaban montadas eran fábricas que ya eran públicas de la época del socialismo real en comprar fábricas y la mano de obra estaba muy bien preparada tenían muchos ingenieros mucha gente muy preparada con lo cual a Alemania sobre todo pero también a Austria les convenía mucho que estos entraran y entraron prácticamente sin condiciones a diferencia de lo que pasaba ¿qué ha pasado entonces? pues que ahora hay competencia fuerte y dura entre la periferia sur y la periferia este ¿por qué? esto se hubiera podido evitar hubiera podido hacerse que si el presupuesto de la Unión Europea hubiera aumentado un poco más hubieran podido ayudar a los dos grupos de la periferia a que no fueran las cosas mal pero el presupuesto de la Unión Europea y este es otro tema que habría que hablar también no solamente no ha aumentado sino que ha disminuido al entrar estos 12 países disminuyó el presupuesto lo cual es absolutamente de locos con lo cual ahora no hay ayuda para todos o sea lo mismo que estamos viendo a otros niveles pues ahora hay una competencia dura y en ese caso los de los países más pobres particularmente de Rumania y Bulgaria lo que han hecho es marcharse porque ya estando dentro de la Unión Europea no te pueden prohibir que te vayas se van ¿y dónde vienen? pues al otro lado si pudieran irían todos a Alemania pero como Alemania es muy dura con los inmigrantes también o Francia o Italia pues también vienen muchos a España como todos sabemos es decir que una parte importante de la inmigración que nosotros estamos experimentando de Rumania y de Bulgaria y de algunos otros países también Estonia Lituania todos estos países de aquí todos estos países es debido a la funesta política de la Unión Europea que lo que ha hecho es que compitamos las dos periferias en lugar de ayudar a que las dos periferias puedan funcionar un poco mejor entonces nos encontramos ahora con que además cada vez más países como Alemania como Finlandia como Austria están poniendo más y más dificultades para que entre la gente inmigrante y por lo tanto hay lo que se llama el embalsamiento de esa gente en la periferia ¿qué quiero decir con esto? bueno que nosotros lo vemos muy claro con los africanos pero también se ve con los rumanos y con los búlgaros vienen a donde pueden en las condiciones que pueden y si no les dejan irse a otro sitio aquí se quedan es decir que una parte importante de la inmigración que estamos experimentando nosotros es también debido a que los países más ricos de la Unión Europea plantean más dificultades para plantear para que puedan entrar ya sabéis que hay muchos africanos por ejemplo que intentan venir al Estado Español primero para luego ver si pueden pasar a Francia o a Suiza Suiza no es de la Unión Europea pero es igual pueden ir a Alemania pueden ir a otro sitio pero les dejan cada vez menos si no les dejan cada vez menos se quedan aquí si tú te vas a morir de hambre en el Monte Gurú pues lo que haces es venir a donde puedas y entonces atraviesan y se juegan la vida como todos sabemos y sabemos que entre ellos al no dar papeles para que vengan pues ahí crece el número de inmigrantes ilegales y hay que decir que la Unión Europea no quiere hacerse responsable de la inmigración hay una serie de problemas que la Unión Europea dice no la responsabilidad es de los distintos países en este momento esta semana pasada la Unión Europea ha añadido una parte de dinero dentro del presupuesto sin aumentar el presupuesto pero ha trasladado una parte del dinero para vigilar mejor el Mediterráneo para que los inmigrantes no puedan entrar pero no para ayudar a los inmigrantes que entren ni para ayudar a los países en los que salen los inmigrantes y yo quiero destacar el cinismo profundo y escandaloso de la Unión Europea por un lado está exigiendo a Italia y al Estado Español sobre todo que traten mejor a los inmigrantes cosa que estaría muy bien pero por otro lado les está exigiendo que gasten menos dinero cada vez y sobre todo que no les dejen entrar y entonces verdaderamente hay aquí un escandaloso cinismo de la Unión Europea que realmente dice no, no hay que ser buena gente pero pero bueno nosotros no les damos nada y además vamos a poner cada vez más normas para que no puedan entrar bueno esto simplemente unas imágenes que seguro que todos conocemos de inmigrantes europeos son prácticamente casi todos rumanos búlgaros de Estonia de Lituania que están viviendo aquí pues porque es el único sitio donde verdaderamente pueden vivir porque aquellos son países pobres pero yo querría destacar que hay otro tipo de inmigrantes de los cuales no decimos nada y son muchos son los inmigrantes ricos en el Estado Español tenemos muchos jubilados de Europa que han alquilado o se han comprado una casita y son inmigrantes y de eso se habla muy poco y para más escándalo ha habido una ley del PP que me parece que es terrible que dice si ustedes compran una casa que vale por encima de no sé cuántos miles de euros en el Estado Español les damos tarjeta de residentes automáticamente con lo cual hay dos mil millonarios chinos y rusos que han conseguido permiso de residencia por comprar casas y han traído mucho dinero pero esos son inmigrantes igual y estos señores con todo mi respeto y mi buena voluntad pero igual igual van al CAP cuando se ponen enfermos igual igual van a la residencia que hace falta plazas igual igual van a exigir que los servicios de sanidad sean mejores es decir que tenemos que tener en cuenta que lo que estamos haciendo muy frecuentemente es hablar de los inmigrantes pobres que no es lo mismo que de todos los inmigrantes y tenemos aquí unos pocos datos que estos se ven fatal estos sí que se ven mal pero simplemente señalar un par de cosas si tomamos toda la población extranjera que vive en España el 12% de la población son extranjeros es mucho ya veis que hay pocos que tienen más Luxemburgo tiene 42% pero Luxemburgo es un paraíso fiscal o sea que eso no cuenta para nada y además los inmigrantes allí les cuesta muchísimo entrar solo entran los ricos que son inmigrantes a la vez bueno pero España tiene un 12 con 13% pero de ese 12 con 13% de esa población extranjera en España hay comunitarios es decir los ricos dos millones y pico y extranjeros que no son de la Unión Europea casi tres millones es decir la mitad de ese 12% que parece tanto tan arriba no son tantos ni mucho menos parecen más parecen más pero son bastantes menos de los que parece si miras la primera estadística hay que tener mucho cuidado con las estadísticas porque se hacen muchas chapuzas con las estadísticas entonces ver que realmente en España hay muchos es verdad que hay muchos pero de esos muchos tres millones son no europeos y en los otros son comunitarios es decir que no son tantos como parece lo que pasa es que entre los que son negros y los que son árabes incluso si son rumanos o vulgaros se les ve mucho si son negros se les nota mucho si son marroquíes también entonces no son tantos pero se nota parece que son muchos más ¿qué consecuencias tiene eso en países como el nuestro en los países receptores? bueno ya he dicho antes que los países compiten entre sí y que además al haberse debilitado los partidos políticos que defendían que eran parte de la clase obrera no defendían a la clase obrera eran clase obrera y los sindicatos se han debilitado mucho pues cada vez se facilita la pérdida de derechos estoy hablando ahora de los países como el nuestro de los países centrales entonces ya hemos dicho que con la globalización y con la deuda con la excusa de la deuda la deuda es verdad pero las políticas de la deuda no tenían por qué ser esas necesariamente pues ya hemos comentado que disminuyen los salarios se deterioran las condiciones de trabajo disminuyen los derechos sociales se recorta la educación la sanidad las ayudas aumenta la desigualdad y la pobreza ¿qué quiere decir esto? que los pobres de todo el mundo son los que agravan la situación de los más pobres del Estado español o de los más pobres de Euskadi o de los más pobres de Cataluña o de los más pobres de Extremadura es decir no es la inmigración la que deteriora esto es la existencia de la pobreza y es la existencia de la pobreza en este mismo país si las poblaciones de los inmigrantes no, perdón si las poblaciones de los países que recibimos a los inmigrantes tuviéramos unos derechos y tuviéramos un nivel de vida potable no tendríamos tanto conflicto y de hecho Suecia es un país que tiene bastantes inmigrantes y no tiene tantos conflictos tiene también pero no tantos porque la gente tiene más derechos es decir que no son los inmigrantes los que disminuyen los derechos sino la situación y las políticas que se impulsan con la excusa de la crisis con la excusa de la globalización con la competencia de los trabajadores del mundo entero y entonces el problema importante es darnos cuenta de que no son los inmigrantes los que causan los problemas sino que los problemas los causa una etapa o los causa en general un capitalismo que está basado en que existan muchos pobres y que con la globalización está basado en que existan todavía más pobres aquí antes del año 2006 del 2000 al 2006 en este país tanto Euskadi como el resto del estado español verdaderamente hemos recibido muchísimos inmigrantes y no es que mucha gente no los recibía con mucho cariño pero bueno pasaban ¿por qué? pues porque había trabajo para todos y porque había servicios sociales más abundantes y porque había entonces ¿qué pasa ahora? pasa que se rebajan los servicios sociales de toda la población se rebajan los salarios de toda la población se rebajan las condiciones de vida de toda la población y entonces automáticamente les echamos la culpa a los inmigrantes pero no son los inmigrantes ni mucho menos los que tienen la culpa porque además incluso los inmigrantes a veces tienen aspectos muy positivos aumentan las cotizaciones a la seguridad social y durante hay algún estudio por ahí que dice que las pensiones en este país se podrán pagar más fácil si hay muchos inmigrantes porque los inmigrantes son bastante jóvenes y van pagando las cuotas de la seguridad social y van financiando las pensiones de las personas mayores mejoran nuestra cultura porque vamos viendo que el mundo es mucho más que aquel pequeñito rincón en el que nosotros vivimos en España durante los años 60 muchos de vosotros y vosotras os acordaréis que los emigrantes que estaban en Suiza y en Alemania y en Austria mandaban mucho dinero aquí y era la segunda fuente de divisas y todavía hay muchos jubilados hoy que están recibiendo pensiones de los años que estuvieron en aquellos países o sea que esta imagen de que el que nos crea los problemas son los inmigrantes es una imagen completamente errónea deliberadamente hecha muchas veces por medio de los mitos y de los rumores es decir el intento de dar una imagen falsa en primer lugar ya os he dicho no hay tantos inmigrantes como parece son muchos pero son muchos menos de los que parece que hay y nos dicen mucho que colapsan los servicios básicos los hospitales las escuelas hoy nos contaban una me contaban una anécdota de una señora que decía es que había lo menos 300.000 inmigrantes en un CAP y alguien dijo bueno me parece que os contaron el otro día en las charlas aquí bueno pues de 300.000 habían bajado a 3 casi bueno no hay tantos y además muchos de ellos si trabajan pagan la seguridad social o sea que tienen exactamente el mismo derecho que nosotros y se dice no es que a ellos les dan ayudas y a nosotros no no es verdad las ayudas se dan de acuerdo a una serie de condiciones y a una serie de medidas y si ellos tienen condiciones peores y las necesitan pues se les tienen que dar pero no quiere decir que si tú tienes las mismas condiciones y eres de aquí no te las van a dar pero el tema es que te van a decir no es que no hay dinero no, no es verdad hay dinero si no quieres dar dinero entonces se genera el problema pero no son los inmigrantes insisto y perdonadme que insista mucho no son ellos los que causan el problema que no se quieren integrar pues es verdad que vienen de culturas distintas y es difícil de integrarse cuando ves a gente con burka pues hay pocos pero te chocan o algunas muchos muchos marroquíes que llevan las mujeres llevan los pañuelos etcétera etcétera pues sí es verdad pero es un mundo que cada día está más globalizado y que también nosotros tendremos que abrir un poco nuestras cabezas y decir bueno el mundo es mucho más que Ordicia o que Euskadi o que el Estado Español y tenemos que aceptar que la gente tenga otras culturas como nosotros cuando vamos por ahí cuando nosotros vamos por ahí vamos con nuestra cultura cargados con nuestra cultura no son ni mucho menos tanto como nos dicen el 6,3% de la población ya hemos visto y nos dicen que la mayoría son ilegales lo cual tampoco es verdad desgraciadamente la gente que no tiene documentos para entrar es poca entran como pueden todos hemos visto las vallas de Melilla pero parece que la inmigración más fuerte viene por barajas o sea que no viene solo por las vallas los que tienen más dinero entonces son mitos son rumores son exageraciones que una gran parte de la población unas veces con mala voluntad porque quieren crear un ámbito de tensión y otras veces por ignorancia pues decimos cosas que realmente no son tan verdad y por eso me parece que es extraordinariamente importante que se haya organizado este ciclo aquí que se organizaran ciclos en otros sitios para que viéramos que verdaderamente las cosas ni son por culpa de la gente que viene ni la gente que viene tiene la culpa de lo que le pasa a los pobres de aquí y además no son tantos y cubren además ciertos puestos de trabajo que todavía nosotros no queremos hay mucho yo no sé qué pasa en Euskadi pero yo en Barcelona veo cantidad de personas mayores que están atendidas por inmigrantes generalmente inmigrantes latinoamericanas mujeres por eso hay muchas mujeres inmigrantes latinoamericanas bueno pues no sé qué pasaría si no las tuviéramos no sé quién haría ese trabajo quizás sí pero no me atrevo a decir y cuidar a los niños sobre todo a los ancianos cuando ha habido construcción eran los que trabajaban en la construcción todavía las cosechas de frutas en Cataluña por ejemplo solo vienen los inmigrantes es decir que realmente tenemos que tener mucho cuidado de cuando hablamos del problema de la inmigración ver primero cuál es el problema y segundo si es verdad que el problema es lo que nos dicen o si es verdad que el problema está en otras razones y actualmente sabemos que muchísimos inmigrantes se están viendo han salido muchos inmigrantes y además que nos volvemos a convertir en inmigrantes nosotros en emigrantes nosotros sabemos todos que cantidad de jóvenes muy cualificados de este país se están teniendo que marchar porque no tienen trabajo bueno volvemos a los años 60 de alguna manera y realmente hay que pensar vamos a hablar mal de los inmigrantes que vienen aquí cuando nosotros estamos saliendo cada vez más a los alemanes tampoco les parecemos nosotros tan maravillosos para trabajar sí pero lo demás dicen que no sabemos alemán que además olemos a ajo que además nos luchamos menos que además no sé qué bueno y sin embargo queremos que nos acepten pues si queremos que nos acepten tenemos que tener en cuenta que somos todos un planteamiento porque los conflictos que se dan estoy insistiendo en lo mismo compiten entre pobres los jeques de Marbella son inmigrantes los que se quedan a vivir allí y no he oído que hablemos muy mal de ellos y la verdad es que no les veo tampoco muy integrados más que con los ricos 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 porque de traje no cambian por lo que se ven las fotos ¿no? y sus mujeres ni se les ve entonces verdaderamente es una competencia entre clases más modestas entre pobres y claro compiten por los empleos de baja cualificación y bajos salarios y compiten por las viviendas baratas no es que les han dado una vivienda social y a mí no me dan bueno seguramente si las condiciones son las mismas te tienen que dar la misma vivienda y te la van a dar lo que pasa es que a veces tú tienes un inmigrante puede tener cuatro hijos y el otro tiene dos y entonces no le corresponde la misma vivienda pero realmente es verdad que recurren más no recurren más que tienen más necesidades de ayudas sociales quizá porque son más pobres y por eso insisto compiten con los más pobres de los de aquí compiten por unas ayudas públicas que el problema es que son insuficientes para todos si vas a la cola del cap el problema no es que haya inmigrantes el problema es que hay pocos médicos y es por donde tenemos que ir a que haya buenos servicios para todos y el rechazo del otro también en el tema cultural yo creo que no sé zonas como Euskadi o como Cataluña tendríamos que ser muy conscientes de que estamos pidiendo y yo creo que con razón que se respeten nuestras identidades y nuestras formas de ser quizá diferentes dentro de otras colectividades más grandes y sin embargo no somos capaces de aceptar culturalmente otras sesiones por eso cuando has explicado que hay una reunión a las cuatro de la tarde no sé qué me parece una idea brillante porque la inmigración no va a disminuir yo he ido muy deprisa y a lo mejor si ahora tenéis ganas de hacer coloquio podemos hacer un poco más pero realmente en las condiciones que está el mundo actual en las condiciones de agresividad contra los trabajadores y contra las poblaciones del capitalismo mundial y del capitalismo global que estamos comentando cada día va a haber más inmigrantes en lugar de menos inmigrantes de los cuales nosotros vamos a ser una parte de los inmigrantes también hay gente que ya se está yendo a Australia hay gente que está en Alemania hay gente que está en Suecia nuestra gente bueno pues entonces en el fondo el fenómeno es el mismo y todo esto sí que es verdad que hay que reconocer que aumenta el negocio de las mafias pero las mafias se aprovechan de unas condiciones objetivas es un escándalo no voy a excusar a las mafias creo que hay que perseguir las mafias pero a ver es que eso es como decir mira una persona tiene un cáncer de páncreas y le vamos a dar aspirinas bueno pues a lo mejor consiguen que le duela un poquito menos un par de días pero realmente el problema no se va a resolver porque la pobreza del mundo con aquellos datos que os he enseñado de la copa aquella al principio está creciendo las desigualdades sobre todo están creciendo y entonces cuando la desigualdad crece de tal semejante manera la gente no se va a dejar morir de hambre y quedarse donde está hace unos años hicieron un documental que a mí me impactó mucho y puedo dedicar un par de minutos a comentar sobre él era falso o sea era un documental ficticio no era un documental real pero se veía como desde Sudáfrica empezaba la población africana que no podía vivir a subir a subir a subir a subir y claro cada vez eran más cada vez eran más cada vez vivían peor África no se resuelve y ahora además está entrando allí muchísimo capital global porque tienen muchísima riqueza minera entre ellos capital chino capital de Estados Unidos capital de Europa y cada día los africanos pobres y los africanos muchos africanos están peor y entonces en aquella película se veía como subían subiendo 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 y como por este lado se iban preparando las tropas afortunadamente la película se acabó ahí pero verdaderamente la situación va a ser muy dramática todo esto que vemos del monte gurú por ejemplo pues estamos viendo los de las pateras que hemos visto que caen se están se están muriendo me parece que miles de personas en el Mediterráneo esto no va a cambiar entonces yo creo que tenemos que partir de que toda persona que nace tiene derecho a vivir decentemente y por eso tiene derecho a buscar su vida donde sea y no le podemos negar tendríamos que caminar hacia una ciudadanía universal cuidado una ciudadanía universal no quiere decir que no se van a respetar identidades pero no confundamos identidades con derechos yo creo que los derechos sociales tienen que caminar a ser iguales para todos los salarios tienen que ser iguales para todos iguales para todos en condiciones similares quiero decir y la organización económica del capitalismo me parece que no permite esto no permite y que esto no se arreglará porque el capitalismo insisto cada vez tiene tendencias al revés a presionar más en los más pobres ya sabéis que ahora cada día hay más trabajos de Intermont de Caritas de un famoso economista que se llama Piketty de no sé quién que están diciendo la desigualdad es un problema grave bueno pues si la desigualdad dentro de un país es muy grave imaginaros lo que es la desigualdad a nivel del mundo mundial entonces tenemos que tener en cuenta que son personas que tienen los mismos derechos que nosotros y que el problema es que tenemos que conseguir esos derechos para ellos y para nosotros con ellos y con nosotros es decir el el perjudicar a los inmigrantes no resuelve ningún problema de los nuestros vamos a poner un caso bueno es que en el CAP hay mucha cola de inmigrantes bueno pues suponte que quitamos esos inmigrantes pero si cada día hay más recortes tampoco te van a resolver ningún problema o si cada día el paro es mayor como sabemos que todavía ayer aparecen las cifras de paro y el paro vuelve a aumentar es decir que el hecho de que haya inmigrantes como estamos muy mal formados o tenemos nuestras cabezas deformadas lo que hacemos es encontrar a quien echarle la culpa eso es como los niños que se dan con la esquina de la mesa y a lo mejor dicen la mesa mala no, no la mesa estaba ahí no, no los inmigrantes no son los culpables y además no resuelven ninguno de los problemas de los habitantes autóctonos entonces yo creo que nuestra función como ciudadanas y ciudadanos responsables y conscientes de que en la etapa actual del mundo lo que tenemos que hacer es luchar por cambiar esta forma de organización y conseguir derechos para todos si tuviéramos todos derechos estaríamos todos mucho mejor nosotros que no tendríamos que rechazarles y ellos que podrían tener derechos y luchando todos juntos yo creo que se tiene que intentar y creo que se podría hacer lo que pasa es que no es una lucha de cuatro días es una lucha larga pero se podría hacer y creo que es función de todos nosotros y que nos corresponde a nosotros trabajar para esto y que esta es nuestra función si queremos ser ciudadanas y ciudadanos responsables y conscientes muchas gracias aplausos 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 aplausos